¿Cómo estás mi gente? otro día más aquí en la florida, hoy vamos a explorar a Venice, Sarasota, Sarasota Venice, nos vemos en el vídeo listo vamos camino a buscar a mario qué trabajo pasa de ponerme en el pueblo de Tich para cómo se me paran más las orejas son las que tengo que me gusta por eso me encanta la florida por eso llamo la florida mi gente donde quiera que vamos mire botes y esquís tenemos a mario ahí ¿qué estás esperando? mi papi aquí en Venice voy a hacer un tour de Venice a Sarasota y vuelvo a Sarasota para la primera vez vamos estoy listo estoy listo no sé si no está listo vamos 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 a la ciudad de Sarasota hoy tenemos a Mario allá echándose en cremita está echando cremita y Néstor por allá acostado en el jesky tenemos a Mario enseñando los músculos ahí dime papi, está un poco aburrido en esto déjenme decirles, estas GoPro 9 no se compren ni una caballero son bien caras, se desfrizan, se calientan hoy he tenido que cambiar las baterías tres veces, resetearlas no se las compren, graban muy bien, pero dan muchos problemas llegamos a Sarasota a ver cuántas horas tiene el jesky empezamos con 89 y tenemos 91.5 horas el cherry de Sarasota Sarasota guys, downtown Sarasota there you go how many hours? cuántas horas para llegar aquí? dos horas? it's gonna be four hours it takes forever to get here hoy faltaron unos cuantos del grupo que unos estaban trabajando, otros estaban cansados pero estamos aquí nosotros, nosotros estamos aquí verdad? estamos quedando al puente cogiendo un break aquí descansando un rato hay más jeskis yo trabajo por aquí bastante por esta área haciendo el servicio a todos los apartamentos a muchas casas del lado de la isla muy bonita aquí esta área tranquila mucha gente con dinero aquí mucha gente con money vaya de nada dale we okay I'm got 90% Mario Mario va a echarle gasolina a su jesky para cuando iremos para atrás porque el jesky de Mario tiene creo que 14, 15 y el de nosotros es 18 tenemos como 3 jalones más que él no, yo estoy bien por ahora no, no, aquí no tienen gasolina es la que tiene gasolina qué gente no está es la que estamos cuando нашей no mi gente vamos aquí al Little Beach esto un poquito mejor coeíme a correr mira una de las playas más bonitas aquí de estados unidos la arena bien finita bien bonita y cuando estén de visita por aquí por la florida pueden venir aquí a si está aquí que pasó papi que no pasa no no te ha aplicado no la mano por la mano la sesuasito por la gira miren esto mi gente qué lindo está esto aquí y esa casa de lo más chiquita que está es que no tú me da que el pedacito y nada más me da que el pedacito yo me conformo para que el pedacito esta agua oye y ven acá esta cámara de submarina hallo aquí hallo aquí no 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 bueno dale ¿Qué pasó, papá? Ahora que se me acaba la batería. ¿Qué mierda es eso, Néstor? ¿Tú quieres hacer un flip con lo viejo que estoy? Espera, espera, ¿me grabaste el backflip? He's going to try it again. He's going to do a Superman backflip. Bueno, dale, pero acá va a ser algo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo va, Alam? ¡Gracias! ¡Vale, vale a esto! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡I'm not sure if that was a part of the dance or not! ¿Were you dancing? ¡Yes! That's a very special dance. I never see that one. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ah, ah, ah! ¡Hey, hey! ¿Qué vamos a tirar? ¿Backflip? No, más loco. ¿Qué tal para que le ahorra? ¿Por qué tú ya estás tan lejos para allá? ¿Tú eres un nadador? No, pues yo me la hechonando. ¿Nesta, y tú nada? ¡Vamos a tirarla! I think Nesta wants to race me off with me. I'm not good at a lot of things, but I can definitely swim. ¡Ale, ale, 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 ale! No, no, no. ¡No! ¡Sí, ale! Y tres Ahora cuando yo me descanse Va mucha luna A ver si los viejos son inteligentes y quieren correr conmigo ahora Después de correr con Ernesto Y no me da ni 5 minutos Eso es, dale ahora vamos a correr No vale, por el mejor que yo Tiene que estar descansado Dale Gajero, esto se descarga Está grabando Two, three Hey Hey Yo me estoy Y eso que la ropa me aguanta ¿Qué pasó? ¿Quién ganó, Lesslie? I don't know Bueno mira, es que mira Mario paro primero Y si lo pones así Ramoncito va a ganar Ay A ver o no lo podemos dejar Lo que voy a meter aquí A ver A ver Yo no fui a vuelta No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no no Música 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 Uno, dos, tres Música Dime, una, dos, tres Música 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 Música